En el día de hoy nos encontramos en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares. Bueno, lo primero, feliz año. Es el primer vídeo del año. Espero que estéis todos en condiciones, que hayáis pasado una buena noche vieja y que todos vuestros deseos, vuestros propósitos de 2023, pues se cumplan si te mueves. Si no te mueves, complicado. Así que mueve el culo para alcanzar tus objetivos. Y el objetivo mío en el día de hoy es traeros al canal este vídeo que me parece súper curioso. A nuestras espaldas tenemos el restaurante La Cúpula. Antiguamente, en el año 1618, era un convento. A día de hoy está ambientado, bueno, es un restaurante, que literal vamos a comer dentro de lo que antiguamente era un convento. Y a ver qué tal está la comida del restaurante de La Cúpula, que es una locura. O sea, en Google Maps, 4,2 en Google Maps y más de 1.335 comentarios. Está muy bien. Estoy rayado porque tenemos... ¿No lo ves? Con la cámara no se ve. Llevas mucho rato en la entrada. O te miras, o te gané. Te lo vamos hablando con la tigüe. Vamos para adentro a ver qué nos ofrece el restaurante de La Cúpula en Alcalá de Henares. En 1600 y pico se hizo lo que sería el convento. Y en 1987 se inauguró el restaurante. Esta es la puerta del restaurante. Y esto es lo que sería la puerta de la iglesia. Mola porque mantiene la estructura de lo que era antiguamente la iglesia, el convento y demás. De hecho, creo que a día de hoy se mantiene la iglesia. Y aquí es donde dormían las monjas. En esta parte que está habilitada es otra sala. Y la sala principal la tenemos aquí. Se ve un restaurante rollo antiguo, ¿no? Sillas buenas. Estoy buscando sillas para la casa. Y sé cuánto cuesta cada silla. Seguro que estas sillas son buenas. Hostia, sí que funciona. Bueno, no quiero liarla aquí. Rarísimo. Ya estamos aquí en el restaurante. Estamos en la mesa. Vamos a pedir, yo por lo que veo, tienen aquí diferentes menú. Menú turístico, 35 euros. Más 10% de IVA, 38,50. Perdón, no, tranquilo. Perdón a nosotros. El más caro es el que vendrá más cantidad, ¿no? Vendrá más cantidad, bajo el pleto. Vale, pues te pido ese para poder enseñarlo. El plato principal, carne de pescado. Una de coches, tías de cordero, una ruta o una de guina. Si ponemos uno de carne y una de pescado. Sí, lo que nos recomiende. Que sea más pedido aquí o sea lo típico. Entrecota el punto. Vale. A la carta. Tenemos aquí el menú turístico. Entradas compartidas. Queso de cabra y trufa. Croquetas de carvillada. Uf, qué rico. Fuad de oca. Asadillo de pimentos. Carne de pescado. En un fermantino es el más caro. 46,20 que es el que vamos a pedir. Porque es el que más cantidad tiene así. Os enseño todo. Jamón ibérico. Bueno, lo vamos a ver ahora. También el de fuad. Calamares, langostinos, entrecote, chuleta, meruza. Tienen aquí. Voy a sacar un punto de queso de cabra también. Si os voy a dar algo, me dice ahí, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Por acá les pongo. ¿Dónde quieras? Un pastel. Jamón. Esto es almoré. Vale, muchas gracias. Un colegio-convento de capuchinos. ¿Y qué se llama así? Hostia. De niño, de nuevo, muy cafre. Si a mí me pones que es que vas al convento de los capuchinos, pues hay muchas coñas. A la abriga de la Universidad Complutense, fundada por la Cardenal de Xenegos en 1499. Como entrantes, aquí tenemos el paté, que es pa' mí y pa' ti. A ver qué tal está. Con una aquí mermelada de melocotón, supongo. Y de frambuesa. Un poco de ensaladita por ahí. Los panecitos tostados. Tenemos por aquí jamón serrano. Bueno, jamón... Uf, huele... Esto es jamón ibérico, eh. O sea, huele bastante bien. Por aquí tenemos el salmorejo. Vamos a ver qué tal está el paté. Podéis pedir platos sueltos, como habéis visto en la carta. Habéis visto un montón de vinos también. Paté. Está bastante bueno. Voy a meterle aquí la mermelada esta, de melocotón. Hostia. No me gustan las mermeladas. La mermelada me sabe a la fruta escarchada del Roscón de Reyes, tío. De naranja. Bueno, está malo, pero está muy fuerte. A mí no me ha terminado. Si os guste la naranja agria, me va a flipar. Vamos a ponerle aquí framosos. Aunque yo no soy un partidario de ponerle estas cosas y el paté está rico. Como entrante. Bien, paté rico. ¿Cómo un poquito más alta la calefacción? Yo, bueno, ya sé. Ya sé. Yo estoy bien, pero claro. Lo que tiene una quilesia. Está fría. Qué grande esto para alentar. Esto flipas. El cogollo lo sirvo yo o lo dejo en el centro. Déjalo ahí si quieres. Sí lo grabo, que está bonito. Muchas gracias. De nada. Vamos con el salmorejo. El salmorejo ya tiene pan de por sí. Yo no sé por qué se lo estoy poniendo con pan. Porque me lo han puesto con pan. Jamón. Pero bueno, está muy bueno. Y el salmorejo. El salmorejo es muy rico. Ver concentrado tú. Bueno, el salmorejo está muy bueno. Si me desahes elegir entre el gazpacho y el salmorejo, me quedo con el gazpacho. De momento, los entrantes, mucha cantidad. La verdad. No sé si me ha sacado de más o es todo así. Pero tenemos aquí queso de cabra. La pinta es brutal. Palleta de bucurucho, ¿no? Un hojaldre con el queso de cabra. Muy bueno. Yo con la fresa. Yo le meto lo que le pongan, me lo pongo tú. Con una combinación ahí crogante con el quesito de cabra que está fuerte. Y el hojaldre así blandito. Esto es un montadito que mola. Hay una salsa como verde aquí. El queso de cabra del montadito este está espectacular. Siguiente, tenemos aquí cogollos con pimientos asados, cebollita y tomate. Yo porque estoy ahí concentrado grabando, luego miro para allá, ¿sabes? Es que yo veo el fondo desde mi propia cámara. Incluso dentro de la sala. Lo que pasa es que he pedido permiso para grabar aquí, que no hay nadie. Porque dentro hay mucha gente. Y hace un efecto eco. También es el rollo, ¿no?, del tema de la iglesia. Pero dentro mola. Porque ves todo. Es una iglesia. Literal. Vamos a darle aquí a los cogollos. Yo esto me lo he hecho muchas veces. Para el cogollos así, súper grande. Echarle incluso limón, tío. Vinagre. Pimiento. Mira que es lo simple. Y a mí me flipa. Tomatito. O sea, estoy poniendo morado. Menú súper variado, ¿eh? Claro, este es un menú para dos. Entonces imagino que habrá más cantidad porque es para dos. Pero de momento, los entrantes, súper variados. Y lo importante es que están muy, muy buenos. Mirad por los entrantes y vamos a ver qué nos ofrece los siguientes platos. La cúpula. La púpula. Hace una película, tú. Vamos a entrar yo aquí un caldito. Flipas cómo huele. Este marisco. Caldito este entra ahora. A mí me pones esto en verano y me lo tomo igual. Hostia, bueno, en verano igual no. Bueno, es como beberte el caldo. Están preparando una paella de marisco. Hay cosas que yo creo que no entran en el menú. Me están sacando aquí cosas. Yo lo digo por si acaso alguno viene. Porque yo creo que esto nos lo ha puesto por la cara, por así decir. Nos ha visto ahí, me ha visto esta muchacha con frío y ha dicho, ah, ponte esto. Truco si venís aquí. Decid que tenéis que no te imagináis. No lo sé. A uno vais a decir, claro, a ti te pone de más porque estás grabando un vídeo. O sea, porque eres youtuber, que no. O sea, hay gente inteligente en los restaurantes. Cuando ves una cámara, hay tres tipos de gente. El que grabas y te pone lo que es. El que te pone de más. O sea, rollo platos que no son acorde a los platos que te pondrían a ti. Simplemente porque quede bonito y quede mucha cantidad. Llegará el vídeo y luego vas tú y no estará esa cantidad. Por eso siempre digo, ponme exactamente lo que hay. Y luego está la gente que te pone los platos que son. O sea, la cantidad que es. Pero te sacan extra de platos porque quieren que lo enseñes en el vídeo. Y esos son los que, coño, son inteligentes. Si tuviera un restaurante y veo a alguien que está grabando, miraría bien qué tipo de persona está grabando e intentar conocerla. Y a mí me renta enseñar, o sea, sacar los platos máximos posibles para que dicha persona lo enseñe. O sea, es un win-win. Luego está el cuarto, que no te deja grabar. También es respetable. Y a mí si me dicen, aquí no puedes grabar. Pues oye, si me dices de primera no grabo. Ah, si me dices cuatro horas después, como... En el consentimiento no se puede grabar nada, depende de lo veis. Por favor, ahora lo quita yo. Estamos en la calle, tío. Toda la atención de los camareros es muy correcta. Son muy cordiales, muy correctos, muy majos. Muy buenos trabajadores, pero correctos. Que hay que ser correctos. Luego ya depende del cliente, pues ya le pillas ahí un poco. Yo era correcto y cuando veía que era un poco desviado como yo, pues ya le atendía. Son las cuatro de la tarde. El restaurante está a reventar. Este lado no. O sea, este lado está como... Es como otra sala, está vacía, pero el restaurante en sí está ahí. Está a reventar, está a revozar. Vale, el menú entra jamón ibérico con salmonejo y pan tosado. Eso nos lo han puesto. Fuá de oca con arándanos. Cogollos de trudela. Eso nos lo han puesto. Y ahora viene calamares andaluza y langostinos a la plancha. O sea, la sopa y el montadito este de queso de cabra nos lo han puesto para que lo catemos. Así que genial. Y aún faltan los dos entrantes. O sea, es que aunque no nos hubieran puesto los montaditos y la sopita... La cantidad es increíble. Dime que te han liado. Las gatas... Sin decir que te han liado. La que me han liado. ¿Esto era un convento antes? ¿O una...? La formada parte de un convento. Formada parte de un convento. ¿Y esto qué sería? Antiguamente. Esto serían celdas, dormitorios... Ah, ¿sí? Ah, de convento, ¿no? Está la cocina, pero la formada parte del convento. Claro, si era la cocina, el convento... La cocina la alquilamos después, con los años. Pero luego tiene la misma anchura... La misma extinción... Donde estamos sentados ahora era donde estaban las camas. Donde dormían las monjas. No creo que me dejen porque yo no he estado en la mastelería y después de un servicio entrar en la cocina es como... No, olvídate que no entres. Pero me molaría entrar a la cocina para ver cómo es. O sea, es súper antigua o igual la han modernizado. La cocina, claro, era la cocina que había antes del convento. Pongo que la habrán restaurado, la habrán habilitado para poder dar un servicio a clientes. Siguiente plato, calamares al andaluza, escasos. Tenemos aquí 3 y 3, 6. A ver, que son... Es un menú esto, nos quedan aquí 200.000. Huele muy bien. El aspecto no se ve muy bonito, pero no sé cómo se puede ver... No sé cómo se verá en pantalla. Pero aquí huele muy bien, la textura se ve crocante a lo que es el rebozado. Vamos a ver qué tal están los calamares al andaluza en el convento de la cúpula. Están un poco aceitosos, pero joder, lo tienen a que ver. Es que es otro rollo después de comer los calamares del Museo del Jamón, que era súper arenoso. Un poco aceitoso para mi gusto, un poco bastante. Un poco salados, pero están buenos. Calamares de entrante. Vamos a por los siguientes. No me equivoco, la iglesia sigue activa. O sea, puedes ir a la iglesia tal cual, que está en la entrada, conforme hemos entrado, a la izquierda y recto, pues entrarías a la iglesia. Ahí es que me flipa, tío. O sea, me flipa estar en un sitio que antiguamente, cuando fui a Roma, al Coliseum, me he quedado ahí sentado en una piedra y pensaba, digo, hostia, lo que habrá pasado aquí hace miles de años, pues ahora igual, estoy aquí sentado, aquí he dormido la gente. Me mola este concepto de montar un restaurante en algo que era súper antiguo. Un hospital, abandonado. Coño, no, no, no. Pero bueno, sí molaría. Que sepas que estás en un hospital de hace mil años, pero en forma de restaurante. Bueno, no sé, en mi cabeza sonaba mejor. En vuestra ciudad hay algo así. Oye, es un restaurante, pero antiguamente era, yo que sé, una cárcel. Pues hacerme saber por qué me interesa, me interesa grabar ahí. Me crea mucho que lo hiciera. Hostia, una cárcel sería la hostia. Me encantaría comer el menú de lo que dan en prisión, tío. Ser algún funcionario, que me gustaría grabar un vídeo probando el menú de todo el día de un preso, tío, aquí en España y en otro país. Sería la hostia. Por aquí tenemos los langostinos a la plancha con sal gorda. Esto tiene, huele súper bien. Escuchad, la calidad de aquí es una locura. Sorprendido me hallo la calidad de los productos, de la comida que nos están dando aquí. Muy contento, tío. Madre mía, chaval, la cabeza es un show. Ojito, la cantidad de chicha que tiene. Buenísimo. Muy rico, tío. Tiene un sabor, un juguito. Tengo un amigo y se come la gamba, se enteras. La gamba así. Oye, bueno. Esto, una gaja. Tienes que pelarla. La hostia no ha finalizado. Escucha, de cantidad, increíble. La verdad. Yo empiezo a estar bien. Yo como mucho, la verdad. O sea, puramente si vienes, te vas a quedar bien con este menú. Hemos pedido el entrecote, pero también tenéis la chuleta, la merluza que es esta de aquí. Tenéis el lomo de peluvina para elegir. Quiero hacer un curso. A ver si hay alguien en la sala, que esté viendo este vídeo, que sepa de protocolo de alta cocina. Pero muy alta. Si va bien, contacta conmigo por Instagram. Voy a hacer un vídeo intentando un servidor. Coño. De alta cocina. Bueno, vamos con la merluza. Buah, tiene una textura brutal. Bueno, a mí no me termina, ¿eh? Oye, raro. A mí no me ha molado. Si es sincero. Está muy fuerte. Muy intenso. Y por aquí tenemos el entrecote de lomo con patatas a lo pobre y verduritas. Esto tiene una pinta... La carne está al punto. Esto sí. Está increíble. La carne es súper tierna. La carne está muy bien hecha. Está un poquito más hecha de lo normal. Pero se come súper bien. La patatita. Un poco salada también. Y aquí tenemos un mix de verduras de zanahoria, pimiento, calabacín. Plato principal, ¿no? Muy bueno. Los entrantes eran tan top que eclipsa incluso a los principales. Pero para completar el menú, muy bueno, la verdad. Terminamos aquí y vamos a ver lo que nos ofrece el postre del convento. Y luego pide un cappuccino. Albert Einstein. Cervantes. Leonardo da Vinci. Miguel Ángelo. Donatello. ¿Qué te brille? ¿Ahora has de nombrar a las tortugas? No. No, que va. No. Luego hicieron tortugas. Pero son artistas. ¿Qué coño? El caso es que antiguamente tenías un talento y ¿cómo coño? O por enchufe o porque tienes un talento tan bestia que te dará a reconocer. La de gente que habrá tenido un talento increíble y se habrá quedado ahí perdido a la mano de Dios. Sí, que no haya nada ni puto caso, incluso que le llamen loco. Ser extremadamente inteligente. Eso habrá pasado muchísimas veces. Hoy en día tenéis la cosa muy fácil. Internet. Te grabas en Stories y tienes un talento especial y lo pueden ver miles de personas. Aprovecha que no vives en 1600, vives en 2023. Tú, 2023. Yo cuando era niño en el año 2000 los coches iban a volar. Sí que aprovechad porque ahora vosotros tenéis el control en vuestras manos. El fútbol es lo más grande que hay. No sé ni lo que estoy diciendo. Os quiero un puñado. Hoy en año. Hoy en año nuevo os quiero a todos y cada uno duro. ¿Esto qué es? ¿Cafés tomarán, señores? Yo me tomo un café. ¿Cómo lo quieres? De capuchinos. Dentro de los capuchinos es un café con leche. Iba a hacer la coña, pero no. Por respeto. Iba a pedir un capuchino. Y todo esto lleno de mierda. Y no sé. ¿Cómo llegar al millón? Haciéndolo como un besastre, tío. Por eso me quiere la gente. Porque empatiza conmigo. Entras al vídeo sabiendo que algo va a pasar. Alguna cagada. No podría hacer un vídeo súper correcto. No estoy borracho, eh. Me ha subido, sí. Me ha subido. Pero no se ha borrado. ¿No? No sé. No sé yo. Lo puse tú. Tenemos la textura de las fresas con la nata. Está muy seco. Sabe a nispero. ¿Cómo se llama esta fruta, tío? Está buenísima. Es como un nispero concentrado. Tiene como un bizcocho aquí de abajo. Bueno, el postre está divertido. Ah, es manzana. Aquí tenemos el cafecito. Aquí tenemos los licores estos que nos lo han puesto entero. No sé si lo sacan así. Los licor de hierbas y quemadrujo. Pasas. Yo paso, además. Terminamos el café y vamos a ver la cuenta. A ver cuánto asciende. ¿Cuánto asciende? No, es un menú cerrado. El café no entra. ¿Por qué no? Hostia. Y si me hemos pedido cuatro copas de vino en total. No estoy borracho, eh. Vale, en menú eran 46,20 cada uno. Y además que hemos pedido bebida aparte y demás. Vamos a ver cuánto es el total. Bueno, pues aquí tenemos la cuenta que asciende. Yo en mi cabeza tenía 100 euros. Y os mostraba más o menos 100 pavos. 92,40. Los menús, sí, no está mal. Los dos menús son 84 euros. El resto, la bebida y demás, que son en total 92,40. Dos personas hemos comido a full. Yo me he quedado bien. Así que yo creo que de cantidad está bastante bien. Y de calidad brutal. Te come muy bien. Y sitio diferente. O sea, yo no sé cuántos de vosotros habéis comido en conventos. A mí me ha gustado ya solamente por la historia. Sino que la comida, obviamente que es lo que nos interesa, estaba bastante bien. Sitio recomendado por un servidor. No me han pagado. Vamos a pagar nosotros nuestras deudas. No, no, no. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Feliz año a todos. Gracias por el apoyo. 2022 teníamos... Bueno, yo no tengo ningún objetivo de suscriptores. Pero en mi cabeza digo, bueno, 2022 puede que lleguemos al millón. No hemos llegado. Pero no pasa nada que este año llegamos. No sé cuándo. Si dentro de un mes o dos. O en diciembre. Pero lo que sí que sé es que llegaremos. Y lo importante es la constancia que tenemos en el canal. Y gracias a vosotros que me veis día tras día. Tanto en este canal como el de Comiendo con Dalmau, que es una auténtica locura. Así que muchas gracias por dejarme hacer lo que hago un año más. Nos vemos en el próximo. Y aquí tiene la terracita. Que obviamente ahora está cerrada en invierno. En invierno aquí no hay que estar, ni Dios, porque hace fresquito. La terraza es enorme, tío. Súper bonita. Y en verano... Sitio espectacular. Como si yo estuviera en mi casa. Me ha aparcado.